Yo voy a hacer una breve presentación. Me ha guardado la organización el honor de presentar a Milagros y presentar una mesa sobre mujer e innovación en el medio rural. Que es probablemente una de las piedras de toque esenciales para cualquier reflexión sobre el mundo rural siempre, pero en particular hoy. Y el honor es el de presentar a Milagros Salario, que es profesora titular de análisis geográfico regional y alguien que ha dedicado su vida, además de a la cuestión académica, al medio rural. Al medio rural y también a la cuestión de género. A partir de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, pertenece al GIR Mundo Rural y es, desde luego, un referente para todos los que estudiamos estos temas en España. Entonces, como está Milagros y como hay una mesa en la que también es todo un honor poder escucharlo, pues lo mejor que puedo hacer es cederle la palabra a ella y a la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. En la mesa hay seis participantes. Una persona está online, Blanca. Hola, Blanca. Y en la mesa deberíamos estar cinco, pero de momento nos faltan dos personas. Una está aquí mismo, se incorporará ahora y Loreto va a tardar un poquito más, porque ha tenido dificultades con el viaje. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir empezando la presentación de la mesa para no retrasar más. De momento voy a ir presentando a las personas que tenemos ya incorporadas. A mi derecha, José Miguel Mozo Mulero, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y es el responsable actual de llevar las acciones de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en la zona de actuación del territorio de Grupo de Acción Local Campos Torosos, que es una estrategia que, como nos explicará mejor, intenta promover formación y emprendimiento de las mujeres. A mi izquierda tengo a Ivonne Vizcarra Bordi, que es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana a Capulzalco. A ver si lo digo bien, porque esto es difícil para nosotros. Tiene maestría en Economía Rural y un doctorado en Antropología Social por la Universidad Laval de Quebec. Es una investigadora que se ha dedicado fundamentalmente a estudios agroalimentarios y de género en seguridad y soberanía alimentaria, un tema fundamental, también cuestiones medioambientales y de sustentabilidad, y también el desarrollo de metodologías para el estudio de la conciencia femenina. Creo que su aportación va a ser de mucho interés, porque va a explicarnos algunos ejemplos de actuaciones bastante diferentes a las que tenemos aquí, aunque tienen un fondo común también en la filosofía. Se acaba de incorporar a la mesa Fátima Cruz Sousa, profesora del área de Psicología Social del Departamento de Psicología de nuestra Universidad, de Valladolid. Es también compañera, miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad. De hecho, es la secretaria de la cátedra en este momento. Es la directora del máster en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad. Y, bueno, ha sido profesora visitante en muchas universidades y creo que lo que más interesa aquí es que su doctorado lo realizó sobre mujeres en el medio rural, precisamente, sobre género, psicología y desarrollo rural, la construcción de nuevas identidades, que es un tema muy relevante también en este análisis. Bueno, lleva una larguísima trayectoria de investigación y también nos va a compartir con nosotros algunas experiencias. Online está Blanca, Hola Blanca, Valdivia. Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica. Tiene una tesis sobre la ciudad cuidadora, un tema muy interesante, la calidad de vida urbana desde la perspectiva feminista, un tema desde el que estamos llegando desde muchos ámbitos de trabajo y es un tema fundamental. Es socialfundadora del Colectivo.6, un grupo de referencia para todas las personas que trabajamos en territorio y género. Y nos va a trasladar algunas iniciativas de innovación social, fundamentalmente innovación social, en el caso de la participación de las mujeres. Falta en la mesa, pero la voy a presentar también, Loretto Fernández Martínez, que se incorporará a lo largo del desarrollo de esta mesa, que es presidenta desde 2016 de Fadermur, Castilla y León. Es agricultora a título principal en Santervás de la Vega y además es emprendedora también y lleva algunas actividades de muchísimo interés en la elaboración de productos artesanos y restauración, que va a ser alguna de las cosas que va a compartir con nosotros. Como representante de Fadermur, tiene sus prioridades enfocadas, como su asociación, fundamentalmente en priorizar la territorialidad compartida, el acceso a la territorialidad compartida, que es un tema muy relevante en la visibilidad de las mujeres en el medio rural, mejorar el acceso de la financiación de las mujeres emprendedoras, fomentar el asociacionismo e impulsar los canales cortos de comercialización, que son realmente una innovación económica también en los territorios rurales. Bueno, si me permiten los compañeros y compañeras de mesa, yo había preparado una pequeña presentación, si Víctor la pone la empezamos a analizar, para explicar un poco el contexto en el que mis compañeros y compañeras de mesa van a realizar luego sus aportaciones que son más sectoriales o quizás más puntuales. Antes de eso, quiero agradecer a la organización que me haya dado la oportunidad de estar aquí. Realmente es un placer colaborar con compañeros y amigos de la universidad, de otras áreas con las que siempre hemos tenido muy buena relación y que yo creo que además ahora mismo no hay otra forma de trabajar si no es a través de la multidisciplinariedad y es evidente que ese es el futuro. Y también me van a permitir ustedes que me disculpen porque voy a hacer hoy algo que siempre me ha parecido horrible que haga la gente cuando estoy en cualquier acto académico y es levantarme de la mesa en cuanto termine y marcharme. Porque por razones profesionales tengo que coger un tren en tres horas y no me puedo quedar y ya lo siento. Bueno, vamos a hacer esa primera reflexión, Marco, un poco sobre esta cuestión. En primer lugar, me he permitido la libertad de cambiar un poco el nombre. Porque yo he cambiado mujer singular por plural, porque quizás esta es una obsesión de todas las personas que investigamos en género. Pero hablar de mujer es muy esencialista. Parece que somos la mitad de la población mundial, no podemos tener un único perfil. Vamos a hablar de mujeres porque somos un colectivo diverso, tanto en potencialidades como en problemas. Y por tanto, a mí me gusta mucho más usar el plural, me he permitido la libertad de cambiar el título. Mujeres, innovación y medio rural. Bueno, solo alguna reflexión. Están ahí los textos porque los textos me parecen importantes. El papel de las mujeres en la supervivencia y dinamización de los espacios rurales es un enfoque clásico en el desarrollo rural desde los años 90 aproximadamente. Desde el momento en que empieza a plantearse cuáles son los elementos que dentro de la sociedad rural pueden ser agentes dinamizadores. Las mujeres, desde el principio, aparecen mujeres y jóvenes como agentes dinamizadores fundamentales en ese nuevo modelo de desarrollo rural que se está intentando potenciar desde los años 90. Ya en el año 98, la primera frase que tienen ustedes ahí es del año 98, me parece que era Fisler, entonces comisario europeo, sí, Frank Fisler. Lo voy a leer, pero rápidamente, que decía ellas son la base de nuestra agricultura, espina dorsal de nuestros campos, pero también del comercio, el artesanado, la industria, así como el turismo y otros muchos servicios. Ellas ofrecen espacios económicos y socialmente sanos y atractivos donde se puede vivir y permiten preservar nuestras tradiciones y nuestra herencia cultural. Ellas prestan servicios medioambientales gracias al mantenimiento de los paisajes y la preservación de los recursos vitales. Ahí es nada. Puso sobre los hombros de las mujeres rurales prácticamente la responsabilidad de toda la supervivencia del territorio, la economía y la sociedad. Veinte años después, veintiuno exactamente, en 2019, el actual ministro de Agricultura de nuestro país, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, destacaba también la necesidad del empoderamiento de las mujeres, empoderar en el liderazgo para emprender las transformaciones económicas y sociales que son necesarias en España. Bueno, estas dos frases están puestas ahí para que se vea que llevamos veintitantos años diciendo lo mismo, que somos muy importantes, que las mujeres rurales son fundamentales en la dinamización de los territorios, pero luego vamos a ver qué se hace, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, pues se hacen muchas cosas. Otra cosa son los resultados de lo que se hace, ¿no? Generalmente los procesos han sido procesos de desarrollo de incentivos con planes y programas específicos. Yo he puesto ahí algunas cosas, ¿no? Pues lo más rubedoso quizás sería la introducción o la teórica introducción, por lo menos, de la perspectiva de género en las ayudas europeas ahora mismo. El plan para la promoción de las mujeres rurales del medio rural 2015-2018, que es el último, pero los hay desde 2007. Un montón de convocatorias de premios a la excelencia, a la innovación, al emprendimiento en las mujeres rurales, por el ministerio, por muchas consejerías autonómicas, etcétera. Y quizás lo último, la estrategia de emprendimiento de la mujer rural, que como nos lo va a explicar José Miguel, pues no me voy a entretener. Pero lo cierto y la realidad es mucho más oscura que todas estas grandes frases y grandes iniciativas legislativas, ¿no? Porque tenemos, sigue persistiendo, un gran problema del mercado laboral, de los espacios rurales. Yo voy a hablar de lo que conozco fundamentalmente, que es Castilla y León. Castilla y León tiene un enorme problema para la inserción de las mujeres en el mercado laboral, porque tenemos un modelo en el que han primado sectores fundamentalmente y tradicionalmente masculinizados, ¿no? Básicamente, la monoespecialización agrícola-ganadera, desde los procesos de desarrollo y ese modelo de los años 60, expulsaron a las mujeres de esas actividades y las que quedaron, que quedaron unas cuantas, quedaron invisibilizadas, porque exclusivamente aparecen como ayudas familiares o simplemente como nada. Se trabajan, pero no figuran de ninguna manera, ¿no? Las mujeres se van incorporando en el mercado laboral de los espacios rurales, pero con bastantes dificultades. En el último estudio que hemos hecho y presentado el otro día, no llega a un tercio la participación de las mujeres en la mano de obra registrada en las empresas de Castilla y León. A pesar de que son fundamentales en muchos sectores, que son la clave de la diversificación económica, en el sector turístico, por ejemplo, que han sido claves en el desarrollo del turismo rural, en los servicios a la población, servicios a la población permanente y a la población flotante, que ahora mismo es básico en nuestros territorios, ¿no? Incluso en algunos sectores industriales fundamentales en Castilla y León, como el sector agroalimentario, especialmente el sector hortofrutícola, donde la mano de obra femenina es muy importante. Pero, a pesar de eso, tienen muchas dificultades. Y la solución que se les está dando, mayoritariamente impulsada por las administraciones y por estas líneas de ayuda, es el emprendimiento. Emprendan ustedes, sean ustedes emprendedoras. Es una constante, es un mantra que se está convirtiendo ya recurrente en todas las políticas y en todas las acciones. Se les forma para ser emprendedoras, se les impulsa a ser emprendedoras, aunque los contextos sociales y económicos no son muy favorables para ese emprendimiento femenino. Bueno, no me quiero enrollar porque si no, pasamos. Solo voy a la conclusión porque si no, voy a empezar incumpliendo yo y quedaré fatal. Las mujeres emprendedoras en España, ahora mismo, el emprendimiento femenino es mucho mayor que el de la media de Europa. En la media de Europa, según el último informe del GEM, hay seis mujeres por cada diez hombres emprendedores. En España hay nueve mujeres por cada diez hombres. Pero este dato que podía llevarnos a verlo todo positivamente, hay que leerlo con otras claves. Porque las mujeres crean más negocios por necesidad. Es decir, precisamente son emprendedoras porque no encuentran otra forma de integrarse en el mercado laboral reglado. Y también, orientada a un emprendimiento, hacemos sectores que son sectores acogedores o más acogedores para las mujeres, porque son sectores tradicionalmente feminizados o sectores cuyo perfil laboral se asimila más a las labores tradicionalmente femeninas. El cuidado, los servicios a la población, el comercio, el turismo. En realidad, es una continuación, a veces, de trabajos tradicionalmente femeninos. Por lo tanto, el GEM también dice que las mujeres crean negocios en un número relevante, pero con poco desarrollo e incorporación tecnológico. Podríamos pensar, por tanto, que las mujeres son menos innovadoras en el emprendimiento. Pero esto no es cierto, porque la innovación tecnológica no es nada más que una pequeña parte de las formas de innovación. Existen muchas formas de innovar. Se puede innovar en el producto, se puede innovar en el proceso, se puede innovar en la comercialización y se puede innovar en la participación social. Por lo tanto, hay muchas maneras de innovación. Lo que aquí se va a presentar en esta mesa, y ya me callo, es precisamente algunos ejemplos de estas nuevas formas de innovación en las que las mujeres en los espacios rurales son claves. Y ya puedes quitar mi presentación y pasar al resto. Quizás te pidas si nos da tiempo al final. Entonces, José Miguel, si te parece, tienes la palabra, diez minutos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Milagros, por la presentación. Gracias también a la organización, al Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, Territorio de los Activos, por haber invitado al colectivo Tierra de Campos, a la entidad a la que represento hoy aquí, para contaros nuestra experiencia en el mundo rural, en el medio rural, donde desde ya hace muchos años el colectivo Tierra de Campos viene desarrollando su actividad. Una breve presentación, también para enmarcar a esta entidad, bueno, que somos una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, ya que trabajamos también no solo en la provincia de Valladolid y en la comarca de Tierra de Campos y Montestorozo, sino que también desarrollamos distintos proyectos sociales a lo largo de las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El propósito que tiene la entidad es este, mantener vivos los pueblos de Castilla y León y convertirles en espacios de oportunidades para la población del medio rural. Ese es nuestro propósito y objetivo y por el que trabajamos día a día. La entidad se constituye en 1991 y hace muchísimos años y la forma jurídica en la que estamos y también por la que venimos hoy aquí es del Grupo de Acción Local, aparte de que la propia asociación tiene otro tipo de actividades, el Grupo de Acción Local, dentro de la estructura regional, que casi León cuenta con 44 grupos, bueno, pues el Grupo de Acción Local colectivo Tierra de Campos, Campos y Torozos, es el que engloba estos 22 municipios de la provincia de Valladolid enmarcados entre las comarcas naturales de Tierra de Campos y Montes Torozos. Además, desde el año 2002 es una entidad declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior y el equipo con el que cuenta el colectivo Tierra de Campos es un equipo multidisciplinar por todas esas acciones que desarrollamos a lo largo y ancho de esta comunidad autónoma, pues desde, bueno, pues perfiles de educación social, trabajo social, psicología, administración y dirección de empresas, educación infantil, etcétera. Para enmarcar el, bueno, la actividad y por lo que estamos hoy aquí, en este seminario, pues hablando de mujeres, de innovación y de medio rural. La actividad que venimos desarrollando a lo largo ya de dos años para acá, la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural es una iniciativa que parte de la Junta de Casa de León, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y, bueno, tiene por objetivo favorecer esa visibilidad de las mujeres, la superación también de la brecha de género en materia de empleo y de emprendimiento, facilitando también a su vez esa conciliación de vida personal, laboral y familiar, que muchas veces, pues puede ser como la excusa, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos tener ese...? ¿Por qué no hay esas oportunidades, no? Bueno, pues intentamos y sobre todo trabajar en que nadie se quede atrás en ese sentido, es decir, que no sea una excusa, es decir, no puedo emprender o no puedo desarrollar una actividad en el medio rural porque no hay medios o porque no... o desconozco, sino, bueno, pues nosotros intentamos apoyar en todo momento cualquier iniciativa, cualquier idea de cualquier persona que se acerque a nuestra entidad. Lo venimos haciendo desde 1991 para todas las personas que se acercan y, bueno, pues ahora enfocados también en esas mujeres que tengan alguna idea y que quieran desarrollar su actividad y, ¿por qué no?, en el medio rural que también es un lugar y nosotros creemos así lleno de oportunidades, ¿no? La estrategia tal y como la engloba así y nos la presenta la Junta de Casa de León bueno, está tiene cinco ejes se estructuran cinco ejes quince objetivos y treinta medidas que ahora, bueno, pues vamos a ir mostrando cómo desde nuestra entidad vamos cumpliendo con estos objetivos estratégicos, ¿no?, para alcanzar esos objetivos también que nos que nos marcan, ¿no? los cinco ejes principales son la formación el emprendimiento la consolidación e impulso el empoderamiento y liderazgo y la visibilidad también muy importante sobre todo para para mostrar esos ejemplos, ¿no?, de de éxito que que tienen su actividad en el medio rural y que ya llevan años siendo exitosos, ¿no?, para convertirlos también en un modelo que pueda ser también copiado o la idea desarrollarla en otros territorios o en otros pueblos, ¿no? La estrategia en Campos y Torozos la hemos estructurado en cinco áreas de actuación. El primero de ellos hemos establecido un punto de orientación laboral en Medina de Río Seco que es donde se encuentra la sede de esta entidad y además es el municipio más grande y que reúne mayores servicios en lo que es la comarca en estos 22 municipios, ¿no? En este punto de información y de orientación laboral básicamente lo que hacemos es atender a esas mujeres y ofrecerles un asesoramiento personalizado que necesiten cualquier tema de o incluso de intermediación laboral orientación laboral cualquier duda o gestión que se pueda plantear en este sentido ¿no? También la idea es crear y dinamizar un grupo entre esas mujeres que bueno que al final tienen una necesidad ¿no? y una base común para decir oye por dónde podemos tirar o qué podemos hacer o que sea un espacio también para compartir aquellos problemas que se van encontrando también en ese camino ¿no? y luego también dentro de de esta de este área de de esta área de actuación lo que hacemos es diseñar y y y realizar una divulgación semanal de noticias de interés de vídeos de infografías de temas relacionados con el fomento al empleo al emprendimiento y al empeoramiento femenino la segunda área que también bueno pues estamos eh metiendo mucho peso ¿no? en el tema del punto de apoyo a la mujer emprendedora creemos y como bien pues decía Milagros ¿no? en su presentación es muy importante que también en en estos en estos pueblos donde bueno pues la falta de quizás de oportunidades y demás se vaya materializando en en la creación de de empleo pero también a través a lo mejor de creación de tu propia empresa de de esa idea que puedas tener o esa esa ilusión ¿no? me gustaría ¿no? lo escuchamos mucho pues es que siempre he pensado que en los pueblos necesitamos esto que se podía desarrollar esto que al final es una idea y nunca tienen a lo mejor ese ese impulso para decir oye voy a ponerme a ello o a ver quién me puede ayudar ¿no? muchas veces y nos duele eso decir que algo no llega a la realidad porque no haya habido un un trabajo o un apoyo decir oye que nos tenéis a nosotros aquí para poderos ayudar y materializar esa ilusión ¿no? entonces bueno pues es uno de los puntos también claves que tenemos y ¿cómo trabajamos en ello? a través de la atención y el acompañamiento a estas personas que se acercan a nuestra oficina asesoramos y mentorizamos esa idea de negocio y ayudamos bueno pues en la búsqueda de subvenciones a su propia gestión a cualquier trámite que quizás estas personas pues no sepan realizar por lo que sea o también bueno por cualquier cuestión o cualquier mínimo problema bueno pues nosotros desde estos puntos de atención estamos ahí para ayudar en lo que sea necesario y si nosotros no sabemos o desconocemos derivamos a la entidad o institución que corresponda ¿no? y también desde estos puntos de apoyo difundimos ayudas y oportunidades pues a través de nuestras propias plataformas digitales redes sociales y un boletín bimestral que también editamos y enviamos a todos nuestros contactos o socios de la entidad y demás estos puntos de apoyo a la mujer emprendedora la red PAME bueno formamos una parte de como el resto de grupos de acción local estos 44 grupos que formamos en Casilla y León los grupos de acción local tenemos esta red PAME que se ha constituido a través de esta estrategia de emprendimiento de la mujer rural en Castilla y León y en nuestra zona tenemos abiertos ahora mismo cinco puntos de información y de asesoramiento donde atendemos a mujeres pues todos los meses ¿no? en Medina de Roseco que es donde tenemos la oficina pero también desarrollamos esta actividad en Villa Brájima en San Pedro de la Tarce Villa Frechós y Villa Alba de los Alcores de momento todavía nos queda un año y medio de desarrollo de estrategia e iremos pasando también por otras localidades pero bueno también la realidad de estos municipios son muy pequeños y bueno pues pero bueno queremos llegar a cada uno de ellos de todas formas también esas personas que están en otros pueblos pueden acercarse a cualquiera de estos puntos como lo como lo están haciendo otra de las áreas en las que estamos trabajando dentro de la estrategia es la formación si es verdad que bueno pues acciones formativas hay muchas digitales online presenciales y demás bueno nosotros hemos apostado por una formación presencial y bueno pues semestralmente sí que estamos organizando jornadas también de lo que vamos captando por ahí ¿no? y de lo que pues sí que les gustaría recibir más información y demás o formación como esta estrategia está enfocada y es una iniciativa de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Casa de León está enfocada al ámbito agroalimentario y agrario de ahí que las formaciones que hagamos también sean específicas al sector ¿no? entonces bueno hemos realizado en este tiempo de andadura de la estrategia una sesión sobre titularidad compartida otra sobre fungicultura sobre plantas aromáticas y en el mes de octubre vamos a desarrollar una sobre cosmética apícola en estas formaciones pues vienen participando alrededor de unas 50 personas de tanto del entorno como del como del resto de la provincia vamos no solo están determinadas al a lo que es el territorio de Campos y Torozos otra de las áreas es difusión y divulgación en ese afán de visibilizar ¿no? de demostrar aquellas experiencias ese papel de la mujer en el medio rural y de esas acciones que bueno que son exitosas ¿no? y por qué no se pueden desarrollar en otros municipios y que animen a su vez a otras mujeres a decir oye ¿por qué yo no voy a poder desarrollar mi actividad? ¿no? entonces también a través de entrevistas a mujeres empresarias y emprendedoras de nuestra comarca y la divulgación en las redes sociales en el periódico de la Mar de Campos etcétera a través de entrevistas vídeos etcétera y por último así otras acciones así más generales publicamos también anuncios o hacemos campañas como esta que hemos traído aquí en la presentación Emprenderulina bueno pues fueron bueno pues como un complejo vitamínico ¿no? es decir con diferentes consejos o ideas pues para animar también de una forma más atractiva a esas personas a que por lo menos acerquen y pregunten qué es lo que ofrecemos y en qué podemos ayudar hasta a las personas que lo deseen como retos de innovación pues efectivamente para nosotros sería un gran reto el hecho de en cada estos 22 municipios que se puede constituir una empresa o que la actividad por lo menos no se pierda ¿no? y que haya ese relevo generacional en muchos de los negocios que ya se van cerrando y ojalá que fuera además con innovación como bien decía Milagros no solo innovar desde el punto de vista tecnológico sino aprovechar esos recursos que nos ofrece la tierra y pues para crear nuevos productos o nuevas formas de 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 vender el producto que tenemos en la tierra y luego también lo que lo que venimos ya también viendo es esa relación de de emprendimiento con la formación al final esas mujeres y esas personas en general que que están emprendiendo que están comenzando algo nuevo también tiene algo que ver con la formación no es no es algo que caiga de así de la nada sino que también las personas buscan formarse en aquello que quieren que quieren emprender y por nuestra parte nada más muchísimas gracias muchísimas gracias te has adaptado al tiempo perfectamente y ha sido muy interesante pues ahora Ivonne si quieres tienes la palabra gracias Milagros primero pues agradecer la invitación y en presencia es presencial y a Fátima y a Víctor muchas gracias Milagros por ser nuestra moderadora y ahí me dices te falta te sobra más bien bueno yo voy a hablar de dos ejemplos pero obviamente que hay muchísimos pero quise tener dos ejemplos sobre mujer innovación y medio rural pero desde una perspectiva teórica donde la FAO principalmente ha estado incidiendo en que las políticas públicas acojan este enfoque que es la innovación social inclusiva no participante sino inclusiva y qué significa entonces nosotros uno de los estudios de doctorado que voy a presentar que es el primero nada más le hago así ya este verdad vas voy a hablar de acuacultura de la trucha arcoiris en el Estado de México porque el Estado de México es de los el más importante productor de trucha pero esta trucha no es nativa obviamente que se trajo de otros lados y se crearon muchísimas granjas acuícolas y una de las funciones más grandes de estas granjas se supone que era para seguridad alimentaria eran pequeñas pero pues como es en el centro de la República mexicana pues no estamos acostumbrados a comer pez pescado entonces se crearon circuitos turísticos para que la gente pesque y ahí las señoras se los guisan o ya hay guisados y el otro ejemplo que es muy innovador y nuevo pero viene del gobierno sobre todo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México que es un programa de práctica la pieza le falta la E pero después le voy a quitar los acentos porque es un programa interinstitucional de formación de jóvenes del medio rural que ya tienen un grado por lo menos para hacer un cambio a la transición agroecológica y quitar el glifosato definitivamente de los cultivos campesinos no de los industriales y sobre todo ahora que hay aumento de precios de fertilizantes y agroquímicos pues el biodiesel y ya empieza a tener como que un mercado nuevo tendrían que tener estos estudiantes terminan en noviembre su primer la primera especialización en promotores de la agroecología en México y vean la mayoría son mujeres hay hombres si los 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 instructores la mayoría son hombres pero las mujeres son las que se inscriben es algo espectacular porque hay muchas limitantes entonces me voy rápido a la primera diapositiva que es sobre todo que es innovación social inclusiva desde la FAO bueno reducir las brechas de desigualdades sociales que se manifiestan en los territorios rurales ese es su principal este objetivo y tiene además tres grandes ejes digamos para de proceso para llegar a la inclusión que es primero el aprendizaje el reconocimiento del trabajo relevante de actores y actoras y sus relaciones que se dan con el territorio y entre las personas y las redes pero este soy un poco crítica entonces lo que vamos a ver son las más limitantes que aciertos porque no promociono nada las limitaciones del enfoque pues provienen que son esquemas heteronormativos super institucionales que no se piensa en qué es una mujer rural o qué es las mujeres rurales desde la perspectiva de género no es nada más son mujeres que tienen todo el tiempo libre para emprender o para aprender ¿no? y sus trabajos de innovación pues son a medida de los tiempos que ellas tienen después de cuidar todos los medios de producción de subsistencia esa es la más importante que es heteronormativa y además las desigualdades nunca son visibles o sea no se atienden las desigualdades de género sino las desigualdades sociales más generales que invisibilizan todo un sistema de relaciones de poder y se piensa en una problemática social que debe tener como condición necesaria una transformación emancipatoria y no de adaptación aún adentro es decir que la problemática social que hay de emancipación es en procesos de independizarse de los mercados etcétera pero no emancipar a las mujeres entonces la inclusión pues cada vez es más excluyente y si bien busca una mejora que permite acceso a bienes de calidad oportunidades de subsistencia sostenible y de alcance significativo para una población socialmente excluida al mismo tiempo lo que estamos viendo es que ignora todas las estructuras que originan esas condiciones de desigualdad de género y la gratis por ejemplo las mujeres trabajan gratis nunca tienen un salario no se les no se les asigna ¿no? un valor económico y es todo ese trabajo invisible pues ya se imaginan la carga que es cada vez que venga un proyecto porque lo demás no se deja de hacer y sobre todo cuando hay migración pobreza y la pandemia ha venido a visibilizar más todas las carencias del medio rural en México al menos esta es una lámina donde muestro más o menos la parte que está abajo esas son las granjas acuícolas de una unidad productiva rural y como verán siempre hay un hombre y una mujer esto muy cerca ¿verdad? mejor más lejos porque estamos con eco y cuando llegan los promotores del gobierno los funcionarios inclusive la universidad que hay una universitaria a ver los problemas tecnológicos porque la innovación en estas granjas son problemas son problemas no sociales aunque la innovación es social porque tienen que aprender técnicas de limpieza de tienen este esta trucha tiene unos parásitos que está enfermándose entonces van a ver las condiciones del pH del agua los alimentos cada vez son más caros cómo producir alimentos para las truchas y en estos procesos de aprendizaje las mujeres están totalmente excluidas porque los hombres asumen que las mujeres no tienen tiempo para aprender cosas nuevas entonces quien les traduce el aprendizaje pues son los hombres y si algo sale mal pues la culpa es de las mujeres las mujeres se dedican prácticamente a la cocina de la trucha y entonces su innovación prácticamente está relacionada con una práctica femenina que es cocinar y ellas han inventado esta trucha salmonera de con que parece salmón y la venden la en en vacío en mercados ecológicos o de mercados sustentables o de de conciencia ética y responsable pero aún ellas tienen que pagar todos todo el transporte llegar y acostumbradas en México a bajar el precio y cuánto es lo menos entonces otra vez hay una desvalorización de por sí estas truchas no traen el costo no está incluido el tiempo laboral de las mujeres ni su saber ni su conocimiento ni el transporte sino ellas asumen que ese precio es justo y todavía estamos bajando entonces ya se imaginarán como la innovación inclusiva no social pues a quienes menos ven son a las mujeres y el otro ejemplo de pies ágiles es un programa interinstitucional de especialidad es una especialización de 14 meses y se les da una beca de 12 mil pesos son como de 600 euros al mes a quienes se inscriban y hay una selección y estas jóvenes y miren la mayoría de los módulos que yo vi que les están dando en ninguna en ninguna hay una perspectiva de género aunque sea aunque la mayoría son las mujeres y son las jóvenes que están diciendo nos tienen que dar un módulo de agroecología feminista porque llegamos a la tierra porque estos módulos son de teórico práctico muy poca teoría y mucho más práctica y cuando llegan a las comunidades pues a tratar de enseñarlo o a practicar porque están todos no pueden enseñar pues se encuentran a puras mujeres que tienen que dejar todo su trabajo doméstico para que las personas o los estudiantes y las estudiantes puedan aprender en sus parcelas y ese trabajo no es ni siquiera visibilizado en ningún módulo de que están usando la tierra de las mujeres ni siquiera es de ellas porque el 17% son propietarias pero la idea bueno es genial porque están usando a la misma población sus hijos para que haya una renovación generacional y ahora más ahora con una perspectiva arco-ecológica sana sustentable pero pues con mano de obra gratis que es de las mujeres quienes cuando se van los módulos pues las mujeres se quedan pues yo ahora tengo que volver a seguir haciendo lo mío pero si hay aprendizajes es lo interesante y es lo que hay que rescatar bueno pues estos son los dos grandes ejemplos y pues unas de las lecciones que no están en el papel son esas pequeñas acciones femeninas que pueden ser el inicio de un movimiento con poder de transformativo pero que no se ve en las políticas públicas ya que el trabajo femenino se mueve hacia el beneficio de las familias es bien difícil decir a su negocio son cooperativas son mujeres que necesitan redes de solidaridad para salir adelante el individualismo definitivamente no se da hacen mano de la echan mano a la familia obviamente y siempre buscan un bien comunitario para que no haya una nueva desigualdad agregada que es lo que provocan las políticas públicas cualquier proceso fincado en la innovación inclusiva o sea en el aprendizaje en el reconocimiento del trabajo o en las relaciones tendría que ocuparse tanto de la reorganización del trabajo emancipadora ahora sí de hombres y mujeres así como de comprender los procesos colectivos para valorar la sustentabilidad de la vida sin comprometer los entornos ambientales a las que ya están dedicadas a cuidar gracias muchísimas gracias bueno ha sido interesantísimo que además has puesto sobre la mesa yo creo que uno de los problemas fundamentales y es que que haya mujeres en algo no significa que haya perspectiva de género por mucho que nuestros políticos generalmente equivoquen una cosa con la otra Fátima ¿te parece? bueno a ver buenos días en primer lugar agradecer la invitación agradecer la oportunidad de estar aquí en una mesa tan interesante y con estos temas que que nos apasionan y nos quitan el sueño también ¿no? cojo el ratón bueno lo he planteado un poco con eso con la presentación de alguna experiencia yo creo que lo que más se asocia y si vemos toda la la legislación y las convocatorias y los programas ¿no? la innovación con iniciativas económicas la innovación para crear empleo en el medio rural y bueno cada vez más esa lógica economicista lo que Céssla Turs llamó la la dominación del imaginario económico que tenemos ¿no? centra la innovación como iniciativas económicas entonces he pensado en dos yo llevo desde el 94 trabajando en la montaña palentina y dos que me parecen destacables en este momento como muy innovadoras y además la la empresa la entidad vida propia que no sé si conocéis son dos mujeres en guardo que trabajan la moda el diseño son dos primas que vuelven de de la ciudad a vivir en su pueblo y y generar una una iniciativa nueva muy diferente ellas reciclan vaqueros y producen nuevos nuevos productos lo llaman vida propia tienen toda una rama de no solo de confección sino también de formación de creación de grupos de mujeres son miembros de la asociación de mujeres de tejiendo cambios que después comentaré un poquito muy brevemente y y además pues dan dan cursos una de ellas es presidenta de la asociación de empresarios y empresarias de guardo tienen un programa de radio tienen podcast o sea la diversificación en el medio rural y son realmente dinamizadoras de su entorno ¿no? ¿no? Sandra la más alta que veis en la foto pues estudió diseño y estudió moda y es diseñadora entonces hacen además y Mónica es enfermera pero crearon esa empresa en guardo otra empresa muy interesante Tutu & Rose en Cervera de Pisuerga empezaron haciendo jabones también vinieron de una larga trayectoria fuera de fuera de la montaña y empezaron haciendo jabones y ahora hacen alta cosmética desde Cervera de Pisuerga trabajan principalmente para empresas en Colombia Alemania Barcelona y desde Cervera pues hacen esa esa producción de alta cosmética bastante recomendable incluso con creación de productos distintos por ejemplo para almorranas muy efectivo innecesario innecesario bueno pues dos dos empresas muy muy diferentes ¿no? hay una larga lista protagonizadas por mujeres pero no solo eso es innovación en el medio rural no solo eso es innovación y ahí rescato lo que decía Milagros también la innovación tiene muchas otras caras ¿no? una innovación muy importante y muy fundamental para las cuestiones de género que construimos en Cervera de Pisuerga en la montaña palentina en el año 98 se puso en marcha una escuela infantil hasta ese año no había una escuela infantil en Cervera y las familias que teníamos niños pequeños y niñas pequeñas pues teníamos que llevarles por ejemplo a Aguilar de Campó que está a 25 kilómetros eso significa por ejemplo en mi caso que para trabajar en Cervera de Pisuerga tenía que ir a dejar a la niña o yo o mi compañero dejar a la niña Aguilar volver a trabajar ir a recoger a la niña y volver a casa para el resto del día ¿no? formamos una asociación para proponer un proyecto de escuela infantil y fue un proceso muy bonito que duró tres años porque entre otras cosas el ayuntamiento y el alcalde decía que no era necesario porque su mujer había criado a tres hijos y ella había estado con ellos entonces no era necesario y el secretario del ayuntamiento en aquel momento dijo textualmente para que las mujeres estén tomándose cafés toda la mañana no hace falta escuela infantil guardería llamábamos entonces bueno después de crear una asociación local con diferentes familias padres madres y personas que apoyaban pues conseguimos que el colegio público que en aquel momento no nos acordamos pero la ESO se implementó la ESO y primaria pasó a ser solo hasta los 12 años y entonces se liberó una parte de espacio en el colegio público se creó en el en el en el colegio el espacio de la escuela infantil el ayuntamiento asumió el mantenimiento la junta asumió la contratación de personal y el programa líder entonces financió la infraestructura y la reforma y con eso se creó en aquel momento la justificación es que como no había niños y niñas pequeños no hacía falta una escuela infantil bueno pues demostramos que había 70 familias embarazadas en aquel momento y hoy en día hay una lista de espera de más de 30 personas para entrar en la escuela infantil también el asociacionismo en el medio el asociacionismo en sí depende de cómo se haga es un proceso de innovación social y desde luego una asociación feminista en un pueblo en la montaña es una innovación social y ahí la asociación tejiendo cambios por la igualdad que formamos en el año 2000 sigue desde entonces en aquel momento se llamaba asociación de mujeres por la igualdad en la montaña palentina y hoy se llama asociación tejiendo cambios por la igualdad pues sigue trabajando muy intensamente para promover los debates y la equidad de género en el medio rural por ejemplo trayendo un fragmento de la voz de dos mujeres de la asociación una dice que la asociación esté activa creo que es un punto muy positivo y favorable para todos porque como se crea un mayor dinamismo en el propio pueblo la gente sale más se mueve más lucha más hay más variedad de opiniones y la verdad es que se debaten cosas y temas que en la vida imaginé que se pudiese llegar a tratar pero bueno sí que otra persona dice otra mujer dice pero bueno sí que a mí me ha venido muy bien para empoderarme para crear lazos y los lazos te dan fuerza bueno en estos momentos en Castilla y León hay 280 asociaciones de mujeres unas con más perspectiva de género que otras obviamente pero cada vez más seguramente forzadas por las políticas públicas van orientándose más a los temas de igualdad y menos a los temas de entre o por lo menos la mayoría o buena parte de ellas a los temas solo de ocupación del tiempo libre ¿no? que falta nos hace aunque hay mucha diversidad pero hay 280 asociaciones de mujeres en la montaña voy a pasar rápidamente porque Milagros ya amenaza aquí con paso sin embargo las mujeres y ahí viene como siempre la realidad que nos que se nos muestra tozuda ¿no? y los cambios son muy lentos y muy difíciles y muy costosos las mujeres están siempre sujetas a una doble demanda ¿no? las investigaciones vienen mostrando desde hace muchos años que de las mujeres se exige por un lado que sean empáticas buenas y sumisas y por otro lado que tengan éxito en la vida profesional en la vida personal y entonces una de las una emprendedora de la montaña dice es que si una mujer le dedica mucho tiempo a su trabajo es que es muy ambiciosa es muy egoísta es que solo piensa en su trabajo es una enferma de trabajo si un hombre le dedica ese tiempo ese mismo tiempo al trabajo por supuesto es que es muy trabajador siguen imperando las dificultades de romper con los mandatos de género no me da tiempo a a profundizar pero en el mercado al principio no se no te hace caso nadie como eres mujer y no sé qué y como no dices un rediós fuerte un par de mañanas pues parece que te van comiendo y luego a medida que vas tiendo te van como teniendo en cuenta la familia es la principal fuente de apoyo pero también un freno importante yo diría que la doble o triple jornada laboral es el principal freno a la innovación y a la plena participación de las mujeres en todos los sectores ¿no? y las familias apoyan si no si el trabajo y las actividades de las mujeres no interfieren con sus roles tradicionales si es a mayores sino siempre las típicas frases tú estás loca no es rentable no es por ejemplo frases que oíamos mucho al crear la escuela infantil es si no es rentable porque vas a pagar lo mismo en una escuela infantil que lo que ganas por tu trabajo ¿no? siempre la cuenta en la familia se hace que el pago a la escuela infantil sale del trabajo de las mujeres no sé por qué no se me ocurre por qué pero es así las responsabilidades y aquí os os traigo dos fragmentos uno de un hombre y una de una mujer una mujer de 42 años que vive sola que está separada y tiene dice después de estar todo el día trabajando por la mañana fuera de casa por la tarde tengo que limpiar mi casa atender a mis hijos preparar comidas para el día siguiente tú crees que yo tengo ganas para salir a dar un paseo que va hija me apetece estirar las piernas tengo los días muy ocupados no tengo tiempo ni para ver una película algo que siempre me ha encantado hacer esa es la carga de la innovación del emprendedurismo que refuerza el trabajo y la sobrecarga también sobre las mujeres ¿por qué? porque no es que tengamos que renunciar por supuesto al trabajo remunerado y a la carrera profesional pero las políticas públicas tienen que crear condiciones para que ese desequilibrio no se dé o sea las políticas públicas no pueden solo poner sobre nuestras espaldas los retos de sacar el medio rural adelante pero además de repoblarlo porque las políticas de repoblación es que también depende de que haya niños y niñas en los pueblos ¿no? el contraste un hombre en la misma condición más o menos de la misma edad separado dice tengo poco tiempo pero bueno hombre siempre se puede salir un ratín como ya te dije trabajo en y por las tardes ayudo a mi hermano no siempre pero después de comer me echo una buena siesta o cuando acabo de echar una mano a mi hermano nos vamos al bar del pueblo a tomar unas cervezas son diferentes realidades que creo que lo que ponen de manifiesto precisamente es esa necesidad de construir condiciones de posibilidad de la equidad la innovación en el medio rural es imprescindible la venimos construyendo como os mostraba la escuela infantil y muchas de las empresas iniciativas que tenemos en el medio rural tienen ya casi 30 años o más y seguimos en ello pero los problemas y las dificultades siguen existiendo y siguen estando ahí así lo dejo muchas gracias bueno otro tema que daría solo para otra jornada completa que es el tema de las diferencias en el modelo laboral de hombres y mujeres carreras lineales para los hombres carreras con bucles para las mujeres y siempre saliendo al mercado laboral con eso que se llamaba la mochila de la carga reproductiva que no hemos dejado siempre es a más a más sumando sobre lo que ya tenemos nunca equilibrando ah mira se incorpora Loreto pues si te parece Blanca te vamos a dejar a ti la última porque tu tema tiene un no por nada no porque estés en plano sino simplemente porque quizás tu tema es mejor para el cierre porque volvemos a retomar otro planteamiento y Loreto que va un poco al hilo de presentar experiencias también pues puede encajar más en la línea que llevamos ya te he presentado Loreto antes así que te das por presentar aunque no me hayas oído te crees que te lo he dicho bien tienes diez minutos vale pues buenos días perdonad yo he llegado un poquito tarde y como venía con el GPS no he podido conectarme online para ver cómo han ido los demás compañeros exponiendo sus temas pero seguro que todos estamos al frente luchando por prácticamente los mismos objetivos bueno pues yo como cuando me han presentado soy Loreto Fernández y soy presidenta de Fademur Palencia y Fademur Castilla y León entonces yo empecé ya hace muchos años con toda esta actividad de estarme involucrada en asociaciones en juntas vecinales era un poco la lucha de que yo fui la rara del pueblo que me quede en el pueblo de mi quinta nadie se queda en el pueblo ni más para abajo menos entonces fui como ahí como el patito feo pero bueno yo lo intenté ahí sigo he luchado sigo luchando y estamos consiguiendo muchas cosas para mí es una satisfacción muy grande todo lo que estamos consiguiendo bueno pues en principio os cuento un poco pues bueno Fademur tiene diferentes colectivos en los que trabajamos en el medio rural trabajamos mucho el tema de mujer población mayor juventud y infancia y también tenemos proyectos que luego les contaré también tenemos las líneas más importantes que son las tres líneas políticas que digamos no tenemos las líneas tenemos las líneas políticas que es la mujer y el liderazgo trabajamos también en las económicas que trabajamos mucho el emprendimiento y en tenerarios de formación desarrollo económico tiz y tecnologías estamos continuamente dando formación para que las personas consigan ir saliendo adelante y aprendiendo dentro cada una de esos niveles y sí que muchas veces nos intentamos hacer formación de las de aquello que vemos que se va a necesitar para trabajar en el medio rural entonces también y está la otra línea las civiles que trabajamos mucho la igualdad la corresponsabilidad la violencia de género y las nuevas masculinidades que están ahora parece así como muy de moda pero que hay que trabajarlas mucho mucho más tenemos diferentes programas con los cuales trabajamos tenemos uno en todo Castilla y León que es Imagen Igual Iguales en el cual tenemos un una exposición itinerante con cubos de 50 por 50 son 20 cubos que lo estamos llevando por distintos pueblos nos da igual que sea el pueblo grande que sea pequeño aprovechamos los festivos que es cuando más gente hay y se lo ponemos allí en la plaza son cubos que llevan imágenes tipo cómic pero son imágenes todas de estas que te hacen pensar tanto imágenes como frases sí que siento la verdad no habéis traído algo preparado que lo tenemos y haberlo puesto ahí porque no hay nada mejor que una imagen lo sé ahí he fallado bueno la próxima vez lo haré mejor vale entonces uno de los proyectos más importantes que tenemos que nació en el 2012 fue Fademur comida domicilio empezamos a formar primero a las mujeres las formamos primero en aquello cuando empezó la titularidad digo la me voy aquello cuando empezó todo que iba a ser todo cuando empezó que había que ir a formarse para empezar a trabajar para los cuidados el tema dependencia que se iba a acabar iba a haber empleo para todo el mundo bueno pues nosotras nos anticipamos y formamos a la gente a las personas ya para a mujeres sobre todo hombres ha habido muy pocos formados por lo menos por nuestra parte empezamos a formar a mujeres para que tuvieran su homologación de título para cuidadoras de personas con tema de dependencia y asistencia a domicilio y de ahí uno de los retos era crear una cooperativa que lo conseguimos formamos una cooperativa con cuatro tres mujeres y Fademur que también forma parte de la cooperativa empezaron a trabajar se encontraron lo primero con que para ellas no había trabajo porque todo esto sale a concurso lo sacan diputaciones o tú pones ahí un dineral para poder entrar en el concurso por entonces hablaban de 250.000 euros para una cooperativa de cuatro que acaba de empezar dime a dónde puedes llegar entonces sí que de verdad que las mujeres fueron muy valientes nos echaron para atrás y fueron aprovechando todos aquellos trabajos que las ofrecían que quedaba descolgado o familias que querían que ellas mismas porque las conocían querían que fueran ellas por su trabajo por su dedicación y su buen hacer y atender con tanto cariño y esmero que es cierto lo puedo contar porque estaba haciendo como de jefe infiltrado alguna vez y es increíble cómo lo hacen de bien y bueno pues entonces ellas lo primero que notaron fue que en las casas estaban muy bien los cuidados por supuesto pero notaron que se necesitaba una comida una dieta equilibrada porque ellas veían que bueno sí comen en un pueblo claro que se comen muy sano muy bien pero cuando llega una persona que es muy mayor pues se hace una pota y esa semana si hay puré ha tocado puré de algo pues esa semana se come muchos días puré porque no está todos los días cocinando entonces a partir de ahí que sacaron la idea dijimos pues esto ya está vamos a hacer ahora formación de cocina se hizo formación de cocina todos estos cursos que hablo son homologados de muchas horas y meses y bueno que al final con las compañeras de FADEMUR Madrid que tenían un proyecto a nivel nacional nos dijeron pues mira todas aquellas que hayan conseguido formar una cooperativa ahora mismo las vamos a ayudar si quieren a sacar adelante otro proyecto y metieron un proyecto de cocinas en el medio rural entonces nos ayudaron ellas con el inmobiliario y todo este tema y después los compañeros de UPA que estamos vinculados a UPA FADEMUR pues nos cedieron un local un local en el cual estamos desde el 2012 que iniciamos el 29 de mayo y empezamos con cero clientes hoy en día estamos hablando de 150 menús diarios 12 personas trabajando en la cocina más otras 8 trabajando en asistencia a cuidados de mayores lo de cuidados de mayores como veréis no crece porque no se puede pero la asistencia a comida a domicilio y la comida a domicilio pues sí que crece recorremos prácticamente toda la provincia de Palencia tenemos 5 rutas y ahora queremos ampliar y hemos metido tenemos un proyecto ahora otra vez para ampliar aparte a más personas porque tenemos el jadeca de personas mayores pero hay muchas personas que no son tan mayores pero que también lo necesitan o por cualquier necesidad y ahora mismo hemos abierto el abanico también hasta gente a personas que el trabajo no les permite para que coman sano por eso hemos abierto otra ruta de rutas sanas para que aquellas personas que lo deseen pues digan oye mira yo me llevan la comida la verdad que nos dan una confianza increíble te dejan llave de casa aunque es una responsabilidad se lo metes en la nevera a las personas mayores se lo colocan en la nevera si algún por ejemplo los sábados se lleva para sábado y domingo se les lleva cuál es del sábado cuál es domingo se le coloca en la nevera aunque después ellos cojan lo que quieran claro está porque digan hoy me gusta esto y me como esto que está más bueno entonces todo esto que os cuento así tan rápido ha sido una lucha de empoderamiento de voluntariado de horas de eso que dicen ¿qué haces ahí tantas horas? si es que no vais a sacar nada eso me lo habrán dicho a mí mil veces nada yo no hago caso por supuesto porque ahora mismo también algún día todavía me lo dicen ¿pero qué haces por ahí tantas horas por ahí? digo pues nada pues hacer cosas que hay que hacer todavía mucho en esta Castilla que es que hay veces que las trujarías y dirías por favor vamos a sacar un poco más de positivismo y no tanto aquí no se puede aquí no se puede ahora también estamos trabajando en distintos proyectos que tenemos metidos también tenemos metido algún proyecto a nivel nacional para que nos apoyen también porque sí que es cierto que y si se puede me puedo quejar que desde aquí desde Castilla y León sobre todo desde mi provincia no hemos recibido nada cero es como que no existimos en un estamos ubicadas en cabecera de comarca atendemos a toda la comarca atendemos a montones de colectivos de asociaciones de mujeres porque Alina que además estamos trabajando mucho en asociacionismo y no recibimos nada todo es a base de oír por arriba que al final tienes que meter un proyecto bonito y bien o si no a base de pues bueno entre todas cuotas tal vamos trabajando y sí que es cierto que al tener el proyecto de comida a domicilio pues hay veces que aunque vamos muy justas muy justas derivamos algo para hacer actividades o para hacer temas culturales o sea que es durísimo que os voy a contar yo que vivo desde que nací en un pueblo y lo que cuesta sacar a las mujeres de sus casas qué actividades quieren hacer que hemos hecho montones de actividades con ellas y siempre estamos como digo yo a la última que se necesita ahora que aprendáis a manejar los móviles perfectamente para que nos conectéis a través cuando en la pandemia trabajamos un montón hicimos las enseñamos a través de vídeos a conectarse a los zoom para poder seguir haciendo cosas para poder seguir haciendo cursos hicimos muchísimos cursos cosa que quién lo iba a pensar que en el medio rural íbamos a avanzar tanto y ahora mismo enseguida no vais a hacer pues si no hacen un zoom qué más da pues contarnos o sea que sí que estamos avanzando cuesta mucho pero yo creo que cuesta en todas partes en el medio rural por las distancias por los servicios y tal pues todavía nos cuesta un poco más pero las que estamos allí y nos lo creemos pues vamos como se suele decir a saco hasta que se pueda y para mí sería una satisfacción el día que yo no esté porque como yo siempre les digo que esto es de paso esto cada vez le toca a una persona estar en un momento y en un lugar para mí sería ya hasta me emociono la satisfacción más grande ver que sigue funcionando y que no se cierran puertas porque está un harto de ver han montado una actividad un negocio algo esto cuando viene que si les ayudan o que si se lo han enfocado y se va la persona que estaba un poco a la cabeza digamos la cabeza de turco y empieza a caer espero que no pase y espero que con esto que estamos ahora pasando tampoco tenga que llegar a pasar porque sí que es cierto que me da un poco miedo el invierno metiéndome en gastos de invierno entre luz gasoil de reparto subida de precios de comida y gas pues no sé si nos va a quedar mucho solo pido que todos los meses llegue ahora mismo que se puede pagar nómina a las trabajadoras que no tenga ningún mes que dejar de pagar a las trabajadoras la nómina bueno pues como ya me ha pasado el cartelito y creo que me he pasado pues muchas gracias muchas gracias Loreto bueno está claro que la ilusión también es la base de la innovación y el conocimiento cercano de los problemas y se ha puesto sobre la mesa yo voy sacando temas que luego ponía debate si es que tenemos tiempo porque aquí sale otro tema fundamental es decir la disarmonía entre el discurso del apoyo al medio rural y a las mujeres y a la iniciativa y la forma en la que por ejemplo se salgan los concursos públicos que invalidan por ejemplo la posibilidad de que precisamente las empresas de carácter local se puedan presentar en esos concursos que siempre se las llevan por las grandes empresas de ámbito nacional que es un contrasentido si se quiere apoyar el desarrollo local desde abajo bueno Blanca si te parece ya te damos la palabra gracias por la paciencia que has tenido y cuando quieras tienes diez minutos muchas gracias por la invitación estaba diciendo y que yo en mi presentación no voy a hablar tanto de experiencias concretas de mujeres sino de lo que voy a hablar precisamente es más del trabajo que nosotras hacemos transversal de análisis del territorio de un trabajo del urbanismo feminista que podría ser muy concreto o se podría interpretar como que es un trabajo muy de grandes ciudades de grandes metrópolis pero que nosotras desarrollamos y llevamos muchos años desarrollando también en ámbitos mucho más rurales y de poblaciones mucho más pequeñas ¿vale? también por contextualizar decir que Colectipunsi somos una cooperativa de arquitectas sociólogas y urbanistas que somos mujeres de orígenes diversos que llevamos trabajando 17 años en los que hemos elaborado más de 400 proyectos en más de 130 ciudades y pueblos principalmente de Cataluña pero también del Estado y de otros sitios del mundo bueno voy a empezar haciendo un pequeño marco teórico de dónde parte nuestro trabajo y es precisamente ¿no? de esta crítica a esta dicotomía entre lo público y lo privado que se ha asignado tradicionalmente ¿no? el ámbito público a los hombres y el ámbito privado el espacio doméstico a las mujeres ¿no? el ámbito público se asociaba a la esfera productiva a las actividades económicas mientras que las mujeres quedaban relegadas al espacio doméstico y al ámbito de los cuidados a la esfera reproductiva esto es una una dicotomía un dualismo que ha influido en la configuración de nuestras ciudades pueblos y territorios sin embargo las geógrafas feministas desde los años 70 nos han dicho que es una dicotomía que no es universal que no es innata y que realmente no se da de una manera o no se ha dado de una manera tan tajante o tan cerrada como hemos aprendido en las diferentes disciplinas ¿no? primero porque las mujeres siempre han participado de las actividades económicas ya sea de manera formal o informal sabemos que en muchos sitios el salario era percibido a través del hombre pero que al final era toda la unidad familiar y también las mujeres por supuesto quienes contribuían a estos trabajos productivos pero también sabemos que la reproducción social del trabajo las mujeres han representado y siguen representando un papel súper importante y además en esta dicotomía o en este dualismo tenemos una segunda crítica que es que los espacios se han construido pensando que las actividades de cuidados se desarrollan solamente en el ámbito doméstico en el ámbito de la vivienda cuando sabemos que hay muchas actividades de cuidados que son necesarias para la sostenibilidad de la vida que se hacen también en el territorio y que se hacen también en el ámbito público ¿vale? este sería como un poco nuestro punto de partida por lo tanto que la planificación territorial no es neutral lo universal y neutral no existe que las relaciones de poder determinan la configuración de los espacios y que los municipios se han planificado teniendo en cuenta un modelo de ciudadano estándar ¿no? obviamente hombre de clase media sin blanco sin diversidad funcional etcétera con vehículo privado y no se han tenido en cuenta las experiencias y las necesidades de otros sujetos ¿no? este viene a ser un poco el punto de partida del urbanismo con perspectiva de género o feminista lo que nosotras además contribuimos es a intentar poner la vida cotidiana de las personas en el centro de las decisiones urbanas y territoriales a reconocer y visibilizar que las mujeres han participado siempre de una manera u otra en la esfera pública y también en la reproductiva y a construir espacios que contribuyen a eliminar las desigualdades en ese sentido nuestro punto de partida para poder mirar analizar porque al final cada contexto cada ámbito es muy diferente y creemos que siempre hay que bueno se puede tener como criterios y propuestas generales pero que se tienen que aterrizar siempre en el contexto específico y desde este esto se haría trabajando a partir de la vida cotidiana que bueno pues simplemente engloba el desarrollo de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro día a día o eventualmente y que están vinculadas con un espacio y un tiempo finito ¿vale? trabajar desde la vida cotidiana que es algo que nos parece súper obvio es una cosa que no se hace nunca en planificación territorial y nos permite visibilizar pues eso todas las actividades vinculadas con los cuidados con lo reproductivo con lo comunitario con lo personal y no solamente las actividades vinculadas con lo productivo y con lo económico ¿no? de hecho esta vida cotidiana para nosotras estaría compuesta por estas cuatro grandes esferas ¿no? de lo productivo lo reproductivo lo comunitario y lo propio y en una sociedad igualitaria se debería poder satisfacer de la misma manera sin embargo en el ámbito ¿no? de un marco territorial que es ¿no? que prioriza el sistema capitalista y patriarcal se sigue priorizando toda la esfera de lo productivo a través de horarios y espacios que alimentan esta esfera ¿no? mientras que el resto quedan un poco en los márgenes de hecho hace años hicimos este diagrama que es perfectamente ¿no? se puede llevar a diferentes ámbitos ya sean urbanos o ya sean rurales que habla un poco de cómo son los recorridos o los itinerarios cotidianos ¿no? de cuando tu día a día es simplemente ir de casa al trabajo y haces un recorrido lineal a cuando tu recorrido es un poco más complejo porque vas a hacer alguna actividad propia y por ejemplo vas a hacer la compra y cómo tu itinerario se complejiza mucho más cuando tienes una persona a tu cargo que tienes que llevar a la cría al colegio ya sea a la cría o a tu madre que tiene una demencia o que está enferma ¿no? y cómo las actividades de cuidados hacen que nuestros itinerarios sean mucho más complejos ¿no? en ese sentido el tipo de territorio que tenemos detrás de este recorrido aquí obviamente siempre el territorio va a determinar nuestra calidad de vida pero no es igual ¿no? cuando tú solamente haces un recorrido que es lineal que cuando tú haces toda una trama de itinerarios y flujos que si tú tienes por ejemplo ¿no? te puedes desplazar en tu pueblo a pie o tienes que coger el coche para algún pequeño trayecto o si tienes algún transporte público o si no lo tienes o si realmente en tu municipio no tienes pues servicios básicos o no tienes escuela o no tienes farmacia una farmacia de guardia pues va a hacer que tu vida cotidiana empeore sustancialmente ¿vale? los ejes de trabajo que nosotras abordamos desde el urbanismo feminista son los cuidados que es tan cuando pensaba en innovación es algo tan de innovación como cambiar las prioridades poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro de las decisiones territoriales incluyendo la perspectiva ecofeminista la seguridad y la autonomía que es hacer espacios sociedades y territorios que sean seguras para todos y todas y libres de violencias machistas y hacia las mujeres y la participación y la experiencia de las mujeres que es trabajar desde la experiencia cotidiana de las personas reconociendo y visibilizando las vivencias muy rápidamente ¿no? cuando nosotras hablamos de cuidados lo hacemos desde una perspectiva ecofeminista poniendo de relieve esta relación entre la crisis ambiental y crisis de cuidados y mirando desde una perspectiva más ecosistémica ¿vale? de teniendo en cuenta que las personas somos ecodependientes y somos interdependientes por ello desde hace años trabajamos en torno a un concepto que es el de la ciudad cuidadora que los últimos años hemos ido ampliando al de territorios cuidadores que es un cambio de modelo en el que la ciudad o el territorio te cuida te cuida el entorno te permite cuidar a otras personas y te permite cuidarte nostras cuando estamos hablando de estas cuatro cosas tan abstractas ¿no? de te cuida te cuida el entorno te permite cuidar a otras personas y te permite cuidarte simple y llanamente estamos hablando de que los territorios tienen que proporcionarnos las condiciones materiales e inmateriales para poder sostener la vida teniendo redes de movilidad teniendo equipamientos básicos teniendo servicios básicos etcétera bueno no me voy a extender ¿no? en cuáles son estos criterios de territorios cuidadores ¿no? de accesibilidad proximidad agencia dotación autonomía conciliación continuidad psicorresponsabilidad cuando hablamos de seguridad hablamos ¿no? siempre de la percepción de seguridad porque es la percepción que tenemos las personas que está totalmente sesgada por nuestro género por nuestra edad por nuestra trayectoria vital y es la percepción la que hace que dejemos por ejemplo salir de noche o dejemos de transitar por determinadas calles cuando trabajamos la seguridad lo hacemos a través de estos seis principios de la ciudad de Montreal y a partir de estas seis cualidades que hemos trabajado desde hace muchos años con CIS que son espacios que sean señalizados que sean visibles vitales vigilados equipados y comunitarios cuando hablamos de participación comunitaria hablamos de bueno reconocer toda la experiencia acumulada que tienen las personas de sus territorios a partir de su experiencia encarnada donde saben ¿no? a partir de esto de sus necesidades qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan ¿no? y cómo esta experiencia se debería incorporar en la planificación territorial una participación por supuesto con perspectiva de género donde se den las posibilidades por horarios por espacios por lenguaje para que las mujeres puedan participar por supuesto y simplemente contar un par de ejemplos para que veáis como nosotras también trabajamos en territorios y en municipios muy pequeños llevamos bueno varios años trabajando en un municipio que es San Joan de Mediona que tiene menos de que tiene en torno a 900 habitantes que además son pequeños núcleos dispersos y de manera muy general os diré que el trabajo que hemos hecho allí es invertir el modelo de movilidad actual hacia una movilidad más sostenible que de prioridad a las redes cotidianas a pie generar espacios públicos que prioricen los cuidados y la estancia porque muchas veces en los municipios no se generan estas condiciones materiales porque ya contamos con que la gente saca la silla o transforma el territorio pero desde las instituciones y la administración se tienen que generar las condiciones para que estas relaciones de cuidados y de socialización se puedan dar aplicar criterios de género y sostenibilidad de la definición de los espacios los materiales utilizados y la relación con el territorio e incluir aspectos patrimoniales y el reconocimiento de la memoria y la historia del municipio esto todo a través de estos mapas por ejemplo de diagnóstico elaborados con las personas vecinas del territorio y a partir de aquí identificando los espacios de oportunidad por ejemplo otro ejemplo muy concreto es este en otro municipio también de menos de 2.000 habitantes en Ullastrel cerca de unos 50 kilómetros de Barcelona donde identificábamos veis que esto sería el pueblo vaya en un municipio con dos dos calles un poco principales que van en paralelo y con la intención de coser este tejido urbano con esta oportunidad de hacer unos pasos peatonales de red cotidiana estos pasos peatonales la idea era que se pudiese conectar este recorrido que hace peatonalmente la gente para ir al cole para ir al centro de salud para ir a la panadería que sea aquí la prioridad peatonal de una manera segura mejorar la autonomía y la percepción de seguridad muchas veces hay rincones que están mal iluminados que da como un poco de yuyu pasar bueno pues cuáles son los elementos mínimos que hay que poner porque esto no se trata de hacer tabular rase y construirlo todo de nuevo sino de generar unas pequeñas condiciones para que estos espacios sean espacios de vida y por último quería explicar más que una experiencia una metodología que llevamos desarrollando hace muchos años que son las marchas exploratorias que es una metodología que primero comenzaron a desarrollar en Canadá luego en América Latina y que nos trasllamos desarrollándola desde 2005 que es una metodología que desarrollamos tanto en municipios grandes como Barcelona hospitales de Llebregat como municipios súper pequeños como las Borjas Blancas o San Hipólito Voltrega que son municipios realmente muy pequeños y es una metodología para que os hagáis una idea del volumen de estas metodologías que hacemos solamente entre 2017 y 2020 hemos elaborado 46 marchas exploratorias en las que hemos tenido oportunidad de trabajar con más de 450 mujeres solamente en estos dos años hemos desarrollado más durante otros años y de básicamente el momento de lo que se trata esta metodología es de salir a caminar con un grupo de mujeres consideramos que esta metodología funciona cuando es no mixta porque hablamos de temas de seguridad de percepción de seguridad y creemos que hay que fomentar un espacio donde todas se sientan cómodas y identificamos cuáles son los aspectos del territorio que generan percepción de inseguridad desde calles estrechas mal iluminadas espacios donde hay aparcamientos portales mal iluminados rincones etcétera y a partir de aquí bueno pues un poco elaboramos informes y propuestas para que puedan ser implementados y mejoradas por parte de la de la administración y bueno tenía un último ejemplo relacionado con vivienda pero me quedo aquí para no excederme demasiado del tiempo no este es bueno simplemente diré esta última diapositiva que es un proyecto que hicimos vinculado con urbanizaciones porque las políticas de vivienda muchas veces están pensadas para la vivienda de alta densidad de las ciudades y que otras casuísticas como las de entornos más rurales o como las de urbanizaciones de baja densidad que están apartadas ¿no? urbanizaciones que muchas veces además a pesar del estigma que existe son de personas de rentas bajas ¿no? ¿y cómo se puede hacer para revitalizar estos territorios en sitios que están realmente muy aislados ¿no? y nosotros hacíamos a partir de todo un diagnóstico participado y demás trabajábamos en estas líneas estratégicas de fortalecer las redes de proximidad favorecer la mezcla física y social garantizar la vida con autonomía fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad y promover un equilibrio ambiental ¿no? todo ello con criterios y con propuestas urbanísticas y bueno aquí lo dejaría para respetar un poco el tiempo Muchas gracias Blanca bueno yo creo que este ha sido un cierre perfecto porque de manera resumida creo que la conclusión fundamental es si cambias la mirada ya estás innovando y efectivamente aquí la cuestión es mirar mirar con otros ojos y ver que no existe un único modelo que cuando existe un único modelo siempre es androcéntrico no podemos negar que hemos avanzado mucho se ha dicho aquí se han puesto ejemplos evidentemente significan avances pero voy a parafrasear para terminar el título de un trabajo que hicieron los compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona ellos habían trabajado sobre todo sobre participación política de las mujeres pero creo que el título vale también para el tema de la participación económica y la innovación social el título de su trabajo se llama entre premios y recortes el zigzagueante proceso de empoderamiento de las mujeres rurales y creo que esto efectivamente resume lo que estamos diciendo aquí es decir avanzamos pero avanzamos con muchísimo trabajo avanzamos en zigzagueo para adelante para atrás porque aquí no hay linealidad porque tampoco quizás haya una idea muy clara de dónde se quiere llegar y por tanto sin saber a dónde se quiere llegar no hay camino que hacer de ninguna manera lamento que nos hayamos pasado no sé si tenemos cinco minutos para alguna pregunta buenos días mi nombre es Abilio yo trabajo en un grupo de acción local en la zona de León y bueno agradeceros la presencia a todas las participantes simplemente es una una reflexión y compartir un sentimiento desde ha sido muy ilustrativa la primera diapositiva nos ha puesto milagros cuando ese comisario de agricultura en el año 98 ya reconocía lo que significaban las mujeres para el medio rural 25 años después yo llevo ese año trabajando en el medio rural he asistido a muchas charlas de este tipo muchos congresos seminarios y me suena siempre lo mismo es cierto que las palabras siguen estando ahí reconozco que se ha avanzado bastante yo creo que se ha avanzado mucho hay muchos premios a la innovación hay muchos premios al emprendimiento hay muchos premios a las mujeres rurales afortunadamente estamos en otro camino sin embargo yo creo a mí algo me falta me falta yo creo una cuestión estructural las mujeres en general y especialmente las mujeres rurales cada vez veo que se exige un plus añadido no podéis dejar de ser madres no podéis dejar de ser esposas o compañeras no podéis dejar de cuidar de cuidar de los mayores no porque no queráis sino porque los hombres no nos dejamos o la sociedad no podéis dejar de cuidar de vuestros hijos y además ahora todas las políticas públicas y tenemos el ejemplo en la estrategia de emprendimiento que me parece una buena idea y una oportunidad para los grupos de acción local además os dijimos que seáis emprendedoras que innovéis y que deís todo ese plus que la otra parte de la sociedad no damos reconozco que en innovación y en emprendimiento un 10 o un 11 un 12 un 13 un 14 si cogemos en el mundo rural las experiencias de emprendimiento como los ejemplos que nos ha mostrado en la mesa es lo que hay en el mundo rural por cada 10 experiencias innovadoras positivas grandiosas de mujeres encuentro una de un hombre eso es una realidad son experiencias de emprendimiento y de innovación en ese sentido de innovación específica grandiosa pero me falta encontrar por lo menos en mi territorio una mecánica todavía no ha venido una mujer o una empresa que me ofrezca que quiere ser dueña de un taller mecánico no ha llegado hasta ahí una especialista en entorno especialista en trabajos que al final son masculinizados desde otra parte de la universidad de la formación profesional desde el sistema educativo desde donde sea pero no aparecen no aparecen por ningún sitio me faltan empresas hay mucho emprendimiento sí y todos le decimos no tienes que emprender tienes que emprender para tener trabajo tienes que emprender pero no te olvides de que tienes que llevar a los hijos al cole y todavía hay que soportar o tenéis que soportar lo que decía Fátima cuando crearon esa escuela infantil también hay mucho dinero para entreteneros en el mundo rural en el medio rural no bueno para hacer danza hacer un montón de cosas que están muy bien o sea que lo defiendo porque igual que el hombre se va a tomar unas cervezas porque le da la gana pues las mujeres hacen lo que os da la gana si queréis tomar cerveza tomarla y si queréis bailar zumba hacedlo ya está punto pero me falta ese punto de inclusión es decir que los hombres participemos también que llegamos que lleguemos a entenderos el por qué hacéis ciertas cosas que yo a veces los hombres parece que estamos ahí y que como siempre hemos estado ahí pues a tomar las cervezas que no hombre no que no que es que somos una parte de la sociedad actividades conjuntas con Fademur actividades con otros colectivos o sea dinero también para que podamos a lo mejor incluirnos todos y que podamos avanzar juntos para crear esa sociedad más justa perdón a que me haya extendido gracias gracias me voy a rogar la respuesta si luego queréis a alguien participar pero es que has puesto el dedo la llaga porque no es un problema de que haya ayudas al emprendimiento que era uno de los temas que yo creo que se podían aquí debatir las ayudas económicas por sí mismas valen el apoyo administrativo al desarrollo de empresas o de acciones sociales innovadoras vale por supuesto que sí pero hay un problema de fondo que no se está atacando el problema de fondo es que todavía la sociedad tiene una estructura machista me vas a permitir de una manera simplificada entonces si resulta que la conciliación sigue siendo un tema de mujeres porque seguimos hablando de conciliación y no de corresponsabilidad este es el gran problema no hablemos de conciliación la conciliación es para la parte quizás laboral pero lo fundamental para que una sociedad funcione de manera igualitaria es la corresponsabilidad y de la corresponsabilidad no habla nadie claro porque es muy fácil decir estas mujeres fíjate cuánto trabajan qué bien qué majas cuidan a los niños cuidan a los mayores además tienen una empresa además a mí me gustaría que fueran innovadoras en lo tecnológico venga les ayudamos y además si además les hacemos un curso de macramé para que se queden en el medio rural y estén contentas pero nadie está intentando atajar el verdadero problema que está en la base en la forma de la estructura social hay que mirar igual que hay que mirar el espacio de otra manera hay que mirar la sociedad de otra manera y hay que ponerle remedio y eso exige darle una vuelta muy importante no solo a la parte de responsabilidad de la administración sino a la parte de responsabilidad de cada persona si de esto se arregla hacia adentro dentro de las casas y dentro de las familias no solo fuera no se arregla solo con servicios públicos ni se arregla con emprendimiento hacia afuera porque si no como yo decía antes o sea la mochila reproductiva la seguiremos llevando entonces eso las mujeres se les añade cada vez más responsabilidades que asumimos con gusto porque hemos naturalizado por ejemplo el trabajo ya ninguna mujer quiere no trabajar fuera de casa a lo que me refiero o sea trabajo arreglado remunerado y reconocido ¿por qué? porque eso personalmente también es un empoderamiento pero claro si tú sigues añadiendo cosas y no sueltas ninguna ya es un momento en que no tienes vida no estamos hablando de doble jornada estamos hablando de triple jornada de cuádruple jornada eso no puede ser y eso exige el cambio también de la mirada hacia adentro de las unidades familiares y empezar a hablar fundamentalmente de corresponsabilidad no sé lo que piensan mis compañeras compañeros de mesa yo solo quería completar en ese sentido decías tenemos que cuidar tenemos que cuidar pequeños mayores tenemos que estar ahí pero la realidad es que no tenemos que hacerlo y lo que se está viendo y los índices de masculinización del medio rural muestran que muchas muchas mujeres han dicho ahí no voy a estar y ese es el gran el gran cambio que hace falta si la sociedad quiere que las mujeres estén en el medio rural si queremos sociedades sostenibles en el medio rural las condiciones se tienen que dar para mejorar las condiciones de vida porque si no no vamos a estar es que no estamos estando o sea y eso hay que hay que darse cuenta no solo decir que hay que estar o no solo crear eso más aumentar el volumen de trabajo sino crear condiciones para que haya mayor equidad en el medio rural si no no estaremos nuestras hijas no van a estar yo creo que eso es fundamental bueno me piden que cortemos porque obviamente nos hemos pasado mucho de tiempo lo lo lamento porque yo creo que aquí hay tema para un largo debate muchísimas gracias por la participación de los miembros de la mesa y muchísimas gracias por supuesto por el auditorio porque sin vosotros esto no habría tenido sentido y gracias a la organización por darnos la voz y gracias a todos y gracias a todos y gracias y gracias a todos